Si damos cuenta y con la bandera del progreso, nuestra sociedad está siendo conducida con ráfagas de vientos muy fuertes a una deshumanización a causa de las ideologías impuestas contra la dignidad humana, la vida, la familia, la educación. Y así el llamado humanismo mexicano no se ve, sino por el contrario, se percibe claramente una deshumanización porque vemos un individualismo por todos lados, se resaltan los intereses personales, las divisiones, el relativismo ante la verdad, el crimen brutal y desquedado azota a muchos pueblos, las madres buscadoras abandonadas, enfermos descuidados. Creo que vamos poco a poco esposando a Jesús de nuestra vaca y se va perdiendo la fraternidad y la solidaridad en la sociedad. Remamos cada quien a su ritmo y en ocasiones hacia direcciones equivocadas. O puede haber otros temores que nos amenazan, como el temor a que la situación de inseguridad siga aumentando, de que la educación y el sistema de salud continúen en decadencia. Y a nivel nacional, la amenaza a perder la libertad de expresión y el gran temor de seguir viviendo en la orfandad, abandonándonos a nuestra suerte ante el calupante avance de la violencia y de la impunidad. Pero ante todos los miedos que podamos tener, también analicémonos hoy cómo anda nuestra fe, qué tanta confianza tienes en Dios, de veras confías en Él. Aunque el miedo es algo natural y nos ayuda a protegernos, no debemos prohibir que el miedo domine nuestra vida. Comentémonos la confianza sabiendo que Jesús está en la parte de nuestra vida. Ante las momentas y los miedos contrarios que pretenden impedir que la Iglesia siga su misión evangelizadora, no caigamos en la tentación de creer que Cristo duerme o está ausente. Ya decías a Agustín, si te parece que duerme o está ausente, es que Cristo está dormido en ti, es que tu fe está dormida. Por ello, hay que despertar a Cristo en nosotros, hay que habitar nuestra fe día a día. Cuando la Iglesia sufre persecuciones, se agilada y engrandece la fe. Tengamos miedo a esa calma que nos conduce a confiar solo en nosotros mismos, y no temamos anunciar el Evangelio que es verdad y vida. La barca que es la Iglesia, la barca que somos todos nosotros bautizados, ha sido zarandeada por vientos contrarios a lo largo y ancho de su historia. Pero ninguna tormenta va a ocurrir. Los creyentes no estamos remando solos. Jesús quiere y nos sigue marcando el rumbo. Él dice la dirección. No promete que el viaje será en total calma, y menos en estar en este mar que puede desatar su furia en cualquier momento, pero permite que sus discípulos misioneros tomemos los remos. Como creyentes sabemos la dirección y el trayecto hacia donde nos dirigimos. De allí que debemos llevar juntos confiando en que Jesús está en la barca y nos conduce a la plenitud de la vida y quiere llevarnos a la salvación eterna. La meta la tenemos clara a los creyentes. Esta vida es el paso. La verdadera vida nos espera en el más allá, en la otra orilla de este mundo material. Y aquella vida es más hermosa y es eterna. Si los vientos son más fuertes que nuestras fuerzas, debemos suplicar confiadamente a Jesús. Él nos ayudará. Pero no soltemos los remos. La fe en Jesús nos hará hombres nuevos. Todos nosotros vivimos momentos duros, difíciles, donde pensamos que las olas nos van a revolcar. Situaciones muy difíciles donde tenemos problemas grandes. Y a veces allí la fe se nos doblena. Es muy triste caminar por la vida sin Jesús. Es muy grato y da mucha confianza caminar en nuestra vida de la mano de Jesús. Por eso venimos todos los domingos de encontrarnos con Él. Creamos en Jesús que es capaz de hacer callar y encubrecer todo tipo de vientos y de tempestades. Ojalá que todos nosotros hoy salgamos más reforzados en nuestra fe. Si traes algún problema, si vives una situación difícil, si no encuentras solución a situaciones que estás viviendo, no te desesperes. No te desesperes. Despierta a Jesús. Despiértalo dentro de ti. Aviva tu fe. Ten confianza en el Señor. Toma los remos. Es decir, responsabilízate de lo que estás haciendo. Y haz todo como si dependiera todo de ti. Pero déjame a Dios los resultados. Deja que Dios solucione tus problemas.